Saludos cordiales. Bienvenidos a NUA TV, un nuevo proyecto de comunicación digital creado por la empresa Nativo Marketing, con el objetivo de difundir a la mujer, al empresario, al emprendedor y contar historias de superación y de vida. En este nuestro programa número 7, es un honor para mí contarles una historia de superación y de vida, de una familia de nuestra ciudad de Macas, de la provincia de Morona, Santiago. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Lupo Luis Merino Cosa, de 62 años de edad, graduado con el título de abogado en la Universidad Central del Ecuador y doctor en jurisprudencia por la misma universidad. Ha ocupado cargos públicos y en el libre ejercicio lleva alrededor de 30 años en derecho multidisciplinario, civil, penal, tránsito, niñez y adolescencia, laboral, administrativo y tributario. Bienvenido doctor. Gracias a tu programa, gracias por la oportunidad de dirigirme a través de este medio de comunicación a toda la ciudadanía de Macas y de Morona, Santiago. Es grato para mí estar en tu programa, te deseo éxitos, sé que lo vas a ir haciendo junto a tu esposo, con responsabilidad y transparencia. Muchísimas gracias. Asimismo, damos la bienvenida a su hija, la abogada Lupe Joana Merino Agudelo, de 35 años de edad, con el título de abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, por la Universidad Central del Ecuador, con varios seminarios y cursos y talleres realizados dentro y fuera de país, en el área especial de Criminología, Criminalística, Medicina Legal y Derechos Humanos. Ha ocupado varios cargos en el área pública y actualmente dedicada al libre ejercicio de la profesión. Cursa actualmente un diplomado de Derechos Procesal en la Universidad de Espíritu Santo. Bienvenida Lupita. Hola Natalí, estoy muy complacida, muy agradecida de que, como te dije anteriormente, nos hayas tomado en cuenta en este espacio, que me parece una oportunidad excelente para poder exponer una serie de temáticas, como tú mismo lo mencionaste, en referencia a la mujer en el ámbito profesional y a la empresa y al emprendimiento en nuestra localidad. Yo te agradezco mucho. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Trabajar en familia primero debe tomarse como algo en perspectiva, como si fuera a trabajar con otras personas. El respeto es el mismo, la disciplina es la misma y lo que valoro mucho de Papi es la capacidad que él tiene para trabajar. De verdad, yo viví un tiempo en Estados Unidos y en Estados Unidos admiran mucho la capacidad de trabajar de los polacos. que dicen, los polacos trabajan pero de sol a sol. Entonces, eso es lo que yo siempre he admirado de él. Él se levanta a 5 de la mañana, a veces se retira a 7, 8 de la noche, a veces sábados, a veces domingos. Y es una constitución diaria para él ya hacer eso y eso es lo mismo que nos exige a nosotras. Una responsabilidad extrema, o sea, cada caso hilando con hilos, sin confiarse de decir, muchas veces uno como joven dice, bueno, ya dejemos ese detalle. No, es que no hay que dejar ese detalle, hay que seguir y a veces son motivos de discusión, ¿no? Pero eso es lo que a la final del día yo digo, de verdad, Papi tenía razón en esto. Eso es lo que yo admiro de él, enfermo, a veces con alguna situación sentimental que le afecta, nunca ha dejado de trabajar. Yo nunca he visto que él diga, me voy a recostar un ratito porque estoy enfermo. No, él siempre dice, bueno, me tomo una pastilla, me tomo un agüita y sigo trabajando. Y eso es lo que yo de verdad admiro porque uno en ese sentido es un poco débil, ¿no? Uno dice, bueno, me duele la cabeza hoy día, me duele la barriga, me voy a recostar un ratito y ya regreso. Él no, él es así todos los días y lo que le inspira a él es esa responsabilidad que tiene, la confianza que le ha dado la gente y la clientela que la ha tenido por tantos años. Doctor Lupo, ¿cómo describe usted a su hija? Bueno, mi hija pues es la primera pues que nace de mi hogar y lógicamente cuando uno forma un hogar, la primera persona que nace es algo bonito, es algo, una cosa que despierta mucho interés porque todos que son padres tienen esa felicidad pues de haber tenido un año. A Lupita yo le defino es una persona desde niña, una persona bastante tranquila. Incluso ella pues puedo decirle de que frente a otros niños, primitos, familia, empezando en su niñez, jugaba pero ella no se ensuciaba. Ella siempre se mantenía bien pulcra, bien aseadita y ya pues en la vida del campo de su persona mismo se ha ido preparando, ha tenido buenos principios que son de toda familia. La base es el hogar, es la primera escuela donde nos vamos formando en ética, en conciencia, en responsabilidad. Y con los años pues ella ha ido aprendiendo que la profesión no es fácil. Toda profesión lleva responsabilidad prepararse cada día. Intentamos con lo que sabemos. Es una buena hija con sus defectos y virtudes. Pero yo le quiero como es ella. Ella también, o sea, dentro de la administración pública ha tratado de ejercer su profesión. Pero actualmente ella lo que hace es buscar el ejercicio dentro de lo que es la profesión misma. Entonces, yo pues como padre, lo que a ella le inculpo es que lo haga pues con ese respeto, esa educación y sobre todo respetando tanto a los profesionales como también a la gente. Doctor Lupo, ¿qué nos puede comentar sobre su familia? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Qué le motivó a estudiar esta profesión de las leyes? Bueno, en el mundo de las leyes a veces las profesiones se adquieren por vocación. A veces son circunstancias que se dan en la vida. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista no quería mi carrera de abogado. Yo quería ser más bien militar o policía. Incluso tengo anécdotas familiares y compañeros que optaron por la carrera policial y me salió un examen negativo, cosa que volví de Quito y un poco de frustración. De ahí pues con la ayuda de mis padres, motivado porque se sufre uno a veces este tipo de frustraciones que se tiene, no poder ingresar a algo que uno ha querido. Fuera de eso, la situación económica también es bastante difícil. Opté pues por la situación de derecho en la ciudad de Quito. Más inclinado porque es una carrera también de bastante humanidad. Uno se puede servir a los demás desde ese punto de vista. Y por eso me incliné por la facultad de derecho. Mi vocación siempre ha sido servir. Cualquier espacio que yo esté haya sido servicio. Quizás eso no aparezca, como ahora existen tantos medios, Facebook, Instagram. Yo para eso, o sea, me limito, ¿no? Me veo, escucho. Pero en todo caso, siempre hay una mano amiga que como profesional, como ano, lo sigo haciendo. Querida Lupita, cuéntanos un poco más sobre tu familia. Son dos hermanas también. ¿Cuál es tu relación con ellas? Y una de ellas también decidió el mismo, decidió seguir el mismo legado de tu padre en la abogacía. Sí, pues nosotros somos una familia de cinco personas. Bueno, mi mamita ya no está. Pero somos yo y mis hermanas. Gisela, que es ingeniera en auditoría y contabilidad. Ella trabaja en el sector privado. Desde el principio ya se le veía como que no creería este mundo del derecho. Ella nunca le gustaba exponerse, no le gustaba mucho la vida pública. Y aunque no lo quieras, el derecho conlleva la opinión pública. Seas abogado en el libre ejercicio, seas funcionario público. Entonces, pero a Maribiella desde chiquita se le veía, ¿no? Así que a ella le gustaba, le gustaba lucirse, le gustaba ser la primera, le gustaba llamar la atención. Entonces, ella al principio se fue a la ciudad de Quito, estuvo en algunas otras carreras, no le gustó y finalmente se decidió por la carrera de derecho. Maribie, en el ámbito de lo que es el libre ejercicio de la profesión de abogacía, lleva mucho más tiempo que yo. Yo, como te mencioné al principio, me he dedicado a la administración pública. Ella se dedica al área de lo que es civil, niñez y adolescencia en mayor grado. Mi relación con mis hermanas, pues no ha sido fluctuante, ha sido una constante. Nosotros hemos sido muy unidas desde pequeñas, hemos tenido nuestras diferencias como todas las hermanas. Pero lo que yo siempre voy a decir, siempre digo que los momentos más difíciles en los que he estado, mis hermanas son las que han estado ahí. No en el sentido de alcahuetas, porque ellas son muy serias, las dos son muy serias en muchos sentidos. Sino en el sentido de dar la mano, de ayudarme a superar, de estar ahí. Te hablo de cosas muy privadas también, de que ellas siempre estuvieron con un consejo. Mis hermanas son de carácter fuerte. La gente dice que yo también soy así. Yo no me considero que tengo el carácter fuerte, pero yo doy ese halo de carácter fuerte. No sé por qué. Entonces ellas no son para estar llorando al lado tuyo. Ellas son, Lupe, levántate, despiértate, ponte dura, enfréntate, pelea tu batalla. Ellas son de ese temple así. No son de las hermanas que van a estar llorando al lado tuyo o consolándote en ese sentido. Ellas son así. Esa es la relación que llevamos y con Marivía en la oficina, pues es una relación extendida. Porque aparte somos compañeras de trabajo y es la cochambra la que ella viene a mi oficina un ratito al chisme y yo también me voy un rato a la de ella. Que después estamos mensajeándonos en la noche haciendo chistes sobre algún episodio que ha pasado. Nosotros, por ejemplo, nos reímos mucho de esta situación. Mi papi es viudo muchos años. Entonces siempre llegan señoritas, mujeres buscando asistencia. Y siempre las señoritas a veces son muy extrovertidas y le preguntan por el estado civil de él, ¿no? Y le preguntan por si es que tiene pareja o algo así. Y él es bien tímido. Entonces dice, no, como que no quiere hablar mucho y corta, sí. Y yo y mis hermanas somos, que ya mucha risa, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces eso es lo que siempre nos reímos. Y son cosas que pasan, situaciones porque somos compañeros de trabajo también. También hemos discutido con ella, con mi papá, por situaciones por las que no estamos de acuerdo, cómo llevamos las cosas. Y es así, es así ese ambiente. Y mi relación con mi otra hermana es buena también. Es buena con Gisela. Tenemos una vida más en contacto porque crecí con ella. Somos casi de la misma edad. Y a pesar de que en muchas cosas somos muy diferentes, porque Gisela es muy tímida y es muy reservada, yo soy de otro modo de ser en cambio. Pero sin embargo compaginamos en el tema de los principios, de cómo llevamos algunas situaciones. Y yo pienso que en conclusión, aunque no se puede decir que son unas relaciones perfectas, son relaciones saludables y son relaciones que de verdad uno siente esa fortaleza de familia. Lupita, ¿qué te motivó a seguir la misma carrera de tu padre? ¿Cómo te fue la universidad? ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, como bien mencionó mi papi, la elección de tu carrera profesional no es un camino recto. Te cuento, yo en principio yo quería ser doctora en medicina. Esa siempre fue mi inspiración. Yo de chiquita era muy inclinada a la ciencia. A mí me gustaba saber el porqué de todo, me gustaba ver por el microscopio, me gustaban todas esas cosas. Entonces yo dije, yo voy para eso. Incluso me inscribí en químico biólogo, pero de ahí me salí. Y de ahí yo dije, no, mejor me conviene derecho. Digo, siempre voy a tener trabajo. Entonces tú a los 17, 18 años ya empiezas a pensar como adulto y empiezas a pensar también qué te conviene económicamente. Entonces yo empecé a pensar y dije, trabajo de abogado hay en todo lado. Mi papá ya tiene una empresa fortalecida y formada. Siempre voy a tener trabajo. Y por último yo tengo esta facultad de poder hablar en público. Entonces se me daba, me estudié a mí misma y todo. Y gracias a Dios de ahí en adelante fue una sola decisión. Me inscribí en la Facultad de Jurisprudencia en la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Ecuador. Pasé los exámenes que había que pasar y fue un camino recto. Seguí, gracias a Dios no me quedé en nada. Los primeros años como que titubeaba en ese sentido, pero después me fortalecí y terminé muy bien la carrera. Y me gradué pronto dentro de los estándares que se podía haber hecho. Y mi vida universitaria pues estuvo llena de mucha diversión también. Contigo compartimos muchas veces. Tuve la suerte de vivir en un lugar muy bonito que era donde vivían varios estudiantes de aquí de Macas. Y yo nunca me alejé de la comunidad Macabea. Yo nunca me abrí espacio, por decirte, entre los quiteños. No sentía eso, no sentía eso. Yo sentía, siempre es el dicho nuevo que la tierra te jala. Entonces eso era lo que yo sentía. Me pude quedar en Quito, me pude quedar en Quito. No te puedo decir que tuvo una oferta laboral en sí, pero sí tenía contactos. Pero decidí regresar a Macas. Decidí, era muy apegada a mi familia, muy apegada a la comida, a las costumbres de acá de Macas. A esa facilidad que hay acá. Entonces yo dije, no, mi vida está allá. Doctor Lufo, tres hijas, ¿cómo es su convivencia diaria con ellas? Bueno, pues una cosa era cuando yo estuve casado y otra cosa fue después que yo lamentablemente perdí a mi esposa. Entonces, sentimientos encontrados. La primera, Lupita, en ese entonces ya estudiaba en Quito junto con Suselita. Y yo me quedé con la última, la Mariví. Entonces, ella a los siete añitos, a ver, siete a nueve años, prácticamente falleció la mamá. Y era triste para mí porque puede ser hasta como anécdota. Marta, mi esposa, recordando esos momentos tristes que viví una vida plena de felicidad con Macas y todos. Me decía una vez que le compre un regalo por cumpleaños de Mariví. Y yo decía, ya, no hay problema, como siempre hacía eso. Pero dice, no, lo que pasa es que quiero que me compres una perrita. Yo, la verdad, en la casa, como la casita es pequeña, no podía tener animalitos, espacio verde, cenicita para los animales. Con todo tanto hacer, me convencía. En la noche era un perrito que gritaba, gritaba. Y le di, a la final, y haciendo una, en la terracita, una pequeña perrerita. Cuando en la noche gritaba, y ya le vi, pues, que la perrita había bajado abajo. Y a mí no me gusta, pues, ese llanto ahí a la cama. Entonces, una de las cosas, pero esa perrita que tantas molestias me dio a mí, y que a veces se iba a la cama y a veces se ensuciaba. Entonces, después fue el sostén de mi hijita para, con el recuerdo de ese animalito, le recordaba a la padre. ¿Sí? Y eso, pues, para mí me alivia, porque alguna vez ella estudiaba de siete a ocho de la noche, a veces. Y yo venía ya tarde, y estaba solo con ella, no la encontraba. Y yo una vez le vi que había estado en la terraza con la perrita llorando. Entonces, eso a mí me ha fortalecido, porque de las cosas tristes también hay la fortaleza para seguir adelante. También así como hay estas cosas, a veces también en la familia se tienen experiencias. Entonces, yo he tratado de ser así, recto pero flexible. Entonces, les decía a mis hijitas, cuando ya ellas empezaban a, después de su adolescencia, a crecer, y para mí era incómodo ver que llegaban a la casa, no les llamaban Lupe, Gisela, no les llamaban Marivy. Entonces, era como ya la juventud, un silo, para cada hija un silo. Y ellas bajaban, pues, un día justo estaba yo prácticamente diciendo, Entonces, por favor, andas para la casa aquí, no somos nosotros perros, no somos animales para estar escuchando silbidos. Y de pronto, estaba en eso. Entonces, estaba en eso yo desayunando, y después de un ratito, pum, 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 la. Entonces, ¿quién será a las siete de la mañana? El sábado, y empieza, Lupao, Lupao. Entonces, las tres hijas, mi mujer que todavía vivía, ahí está, pues, es como te respetan a usted. Di que entren diciendo buenas tardes, buenos días. Cosas así, no, historias así, a diario, con mis hijas, siempre ya son bastante expresivas el día que celebramos nuestro cumpleaños. Lo hacemos así, intercomunidad, entonces, no están las buenas ni las malas. No somos perros como padres, porque no estudiamos para ser padres, tampoco ellos se preparan para ser buenos días. Entonces, en ese sentido, es un constante aprendizaje, tanto de padres como de ellos. Anécdotas hay muchas. Por ejemplo, pequeñitas, cuando ellas también han querido irse de la casa por su pueblo, pues, la tarde, por mi vida, con su muñequiti y su peredita, en mi vida, con mis hijas, vivo en todo lado, con la mamita de vida, en la cosa, entonces, vivencias a diarias, pero eso sí, sabiendo siempre, tratar, vivir, que todo lo que se gana, se tiene como un cuerpo. El primer edito que se ha ganado dentro de la casa, es como un cuerpo. Y ese edito nunca se hacía de paso así, porque es el mes, hasta el tiempo. Esos pasos son los diarios vivos que tenemos. Y ahora ya profesionales, es otro tanto, cada uno tiene su interés, su esposo, y otro también con los nietitos, que es otra forma de vida. A los nietos no hay cómo hablarles, no hay cómo pegarles, uno siente mal, yo no me siento mal, cuando ellos tratan de defenderles, entonces, vuelven un otro doctor. Agradecemos, doctor Lupo, esas palabras de sinceridad, esas lágrimas que sin un lugar a dudas son de recuerdos, de nostalgia, pero también de saber que quizás alguna persona tan importante en nuestra vida emprendió otro viaje, pero dejó cimientos de amor, de responsabilidad, de cariño. Y en realidad hemos querido elaborar este diálogo con ustedes, porque para nosotros representan un ejemplo de superación. Y con mucho cariño me voy a permitirme dirigir a ti, Lupita. Si bien es cierto, esta fue una situación difícil para ustedes, pero ¿qué es lo que más recuerdas de tu mamá? ¿Hace cuánto tiempo pasó esto, lo de tu mami, del fallecimiento de tu mami, de su presencia no física, porque sabemos que siempre estará en tu corazón y en cada una de tus acciones? Bueno, mi mami falleció cuando yo tenía exactamente 22 años. Ella falleció de cáncer y fue hace exactamente 13 años, y este año cumplimos 13 años que no estamos con ella. Lo que más recuerdo de mi mamá y lo que más valoro, en primer lugar, es que mi mamá no juzgaba. Ella nos crió en una manera de que yo nunca me sentí juzgada. Yo era muy rara en el colegio, yo era muy rara. Yo ahorita me veo y digo, Dios mío, yo era rara. Yo escuchaba rock, muchas veces cogía este tema de los demo, que en ese tiempo estaban, entonces, música muy rara, incluso música. Mi mamá era evangélica al extremo, mi abuelito es pastor de una iglesia evangélica. Entonces, yo decía, bueno, mi mamá de pronto me juzgaba, ¿no? Pero ella nunca, ella se ponía a verme como yo cantaba las canciones de Mago de Oz y se reía, ¿no? O sea, ella decía, de pronto ella en su cabeza pensaba, no, es mi hija y todo lo demás. Entonces, mi mamá no juzgaba. Mi mamá tenía un corazón muy puro. Me acuerdo que un día, de la nada, llega llorando y con una niñita, una niñita llena de granos, llena de... Y yo le digo al mamá, ¿y qué hace ella aquí? Y me dice, nada, que mi mamá la ha encontrado en la calle y que va a vivir con nosotros. Y yo, ¿cómo que va a vivir con nosotros? Digo, y tú, tú eres pequeña, ¿no? Y nosotros no es que éramos de buen carácter ni nada. Digo, ¿cómo que va a vivir con nosotros? Digo, ya le está metiendo a mi cuarto, digo. Sí, dices que ahí va a dormir. Bueno, eso fue un relajo. La niña estuvo como dos días con nosotros. Después llegó la policía, la Dina Pen, que ya había aparecido la mamá. No entendía bien la historia de por qué la niña quedó abandonada en la calle y todo. Ni por qué mi mamá se decidió a traerla a la casa. Pero ya se fue y ahora aguántala a mi mamá. Cinco noches llorando mi mamá por la niña que se la llevaron y que ella ya quería vivir con la niña. Y así era mismo el corazón de ella. Mi papá tenía muchos clientes de escasos recursos y ella se metía a la vida de ellos. Él les compraba zapatos, les compraba ropa, se ponía a pelear con los vecinos que les trataban mal. O sea, ella era en ese sentido, se metía al 100%. No le importaba que le digan, no le importaba si había que meter dinero, no le importaba nada. Y ella siempre decía, pues ellos son esos viejitos, porque ella siempre era el amor a los viejitos y a los niños. Y decían, no, cuidarles a esos viejitos es como si alguien en el mundo va a cuidarles a mis papás, porque mis papás están muy lejos de aquí. Mis abuelitos son colombianos. Nosotros tenemos ascendencia caleña. Mi mamá proviene del Valle del Cauca. Y ellos se establecieron en la guerra de los conservadores y los liberales, salieron de Colombia y se establecieron por el área de Manaví y de Santo Domingo. Entonces estaban muy lejos de nosotros. A pesar de que estábamos lejos, nosotros crecimos con bastante contacto y esa era la frustración de mi mamá de no tener a los papás cerca. De esa manera yo le recuerdo a mi mamá que era una mujer muy fuerte. A ella no le gustaba que le vean en temas de victimizarse ella misma. Claro que le vi llorando muchas veces. Le vi llorando, le vi mal, pero muy fuerte. Yo eso era lo que más veía de mi mamá. O sea, en el tema de cuando ya estaba enferma, tú pensar que ya de pronto tienes una enfermedad terminal, te pones mal. Ella era muy fuerte. Ella no permitía que nadie le vea mal, no quería que nadie sienta pena de ella. Y esa fuerza transmitía, ¿no? En general, esos son los preceptos que yo tengo, que mi mamá me dejó bien sembrados. Mucho quería ella que uno sea, que estudie y que sea alguien en la vida. Y eso es lo que más me lastima a veces, que tú logras cosas en tu vida y quieres que tu papi y tu mami te vean. Pero eso no sucede. Entonces eso es lo que más lastima de que ella no esté ahí. De, por ejemplo, ella a veces quería irse de viaje y yo darle ese dinero para que ella se vaya y haga lo que quiera y les dé a los papás lo que quiera y lo que sea. Pero ya no se puede. Y es así, eso es lo que más duele. Y obviamente la gente está de acuerdo conmigo en que una madre siempre va a hacer falta. Tú puedes tener 30, 40, 50 años y tu mamá siempre te va a hacer falta. Cuando te gradúas, cuando tienes un hijo, cuando tienes un nieto, cuando de pronto pasas por un divorcio, cuando estás peleada con tu mejor amiga. En todos esos momentos la mamá es la que siempre es la mejor compañía. Y bueno, tú también lo debes corroborar que es así. Entonces eso es lo que más duele de su ausencia. Pero en fin, esa fue la estampa que nos dejó mi madre y la motivación que nos dejó adentro. De ser bien fuertes y ser un roble frente a las cosas que nos dé la vida. Lupita, un roble frente a la vida. Tú eres la mayor de tus hermanas. ¿Sientes que esta situación te obligó de alguna manera a ser más fuerte, de sacar más fuerzas para ser un ejemplo para tus hermanas? Uno no se da cuenta, uno no se da cuenta de lo que sucede, ¿no? De la consecuencia que tienen los actos que practicas tú todos los días. Yo lo acepto. A veces mi personalidad es como que yo no soy muy sentimental. Entonces yo a veces sí he sido ausente en ese sentido de acompañar al sentimiento de mis hermanas. Pero sin embargo yo siento que esa fortaleza ha servido para que ellas se inspiren al mismo tiempo. Yo no puedo decir, y estaría mal en decir que yo fui como una segunda madre para mis hermanas. Eso no es así. Yo sentí que ellas hicieron su propia lucha. Primero porque yo no podía, yo estaba lejos, yo estaba estudiando. Mi papá se quedó solo con la nena. Y Gisela también estaba estudiando allá, pero al mismo tiempo se puso a trabajar. Quedó encinta. O sea, sucedieron muchas cosas. Yo no puedo decir que yo fui un apoyo para mis hermanas. Al contrario, yo siento que yo estuve muy ausente. Pero sin embargo sentí que esos actos de fortaleza sí inspiraron. Se dijeron, bueno, la Lupe siguió estudiando a pesar de todo, a pesar de las tristezas de lo que haya sucedido. Se graduó y esa fue la inspiración que yo quise darles a ellas. Entonces, el estudio sobre todo. Y para una mujer en estos tiempos es muy importante eso, el estudio. Doctor Lupo, decidió realizar esta, su profesión como una empresa familiar, un bufet de abogados. ¿Cómo se organiza ya en el trabajo? Es decir, ¿cada uno lleva un caso en particular o es de informe en equipo? ¿Cómo lo desarrolla? Bueno, compartimos todo, se planifica, porque miran, en el ejercicio de la profesión no sabemos qué caso te va a llegar. Puede ser a veces un caso de menores, que hay muchos, puede ser un caso civil, terrenos, cobros de letras o casos penales. Lógicamente, yo me he preparado bastante en el área penal, civil y también a nivel de menor tránsito, que es correlativo a penal. Lupita, generalmente el mundo de los abogados se constituía por varones. Y tú decías en una de tus palabras, los tiempos han cambiado. ¿Tú te has encontrado tú con algún obstáculo en el momento de ejercer tu profesión? Bueno, eso siempre me lo han dicho, ¿no? Como yo te dije, Natali, yo también he ocupado cargos públicos. Estuve como intendente general de policía. Estuve también como procuradora de la ministra. Estuve en el Ministerio de Agricultura y Ganadería también. Y todos esos cargos yo tenía que trabajar en la mayor parte con varones. Yo lo vuelvo a repetir, aunque tal vez esperen que diga otra respuesta, yo no he sentido ningún tipo de discriminación. Al contrario, yo he sentido que a mí me han protegido, que me han ayudado. No, depende mucho de la actitud con la que tú vayas también. No es que vas a tener una actitud débil, que ayúdeme, que no sé qué. No, tú vas con la ciencia, con tu conocimiento, con tu personalidad. Tienes que entrar a imponerte. Y de ahí en sí, el problema que yo tengo siempre en el libre ejercicio es que a veces los señores jueces tienen un criterio muy personalizado de la interpretación de la ley. Ahora, con las audiencias telemáticas, tenemos audiencias en todo el Ecuador. Y la verdad es chocante que, por ejemplo, un juez de Morona, Santiago, no piense o no interprete el artículo de la misma forma que un juez del Pichincha o un juez de Santo Domingo. Entonces, eso te frustra. Te frustra porque la gente confía en ti y pone lo demás. Pero en el sentido de por decirte, Natalia, que yo por mujer haya sentido una desventaja o en el sentido de que yo haya sentido o no. Y si de pronto algún día lo sentí, yo peleo. Yo sí siento eso. A veces de pronto algún fiscal por amistad o por amistad con mi papá o algún juez por amistad piense que en la profesión uno no va a ir con todo. No es así. O sea, primero está la profesión y ante la amistad primero está la confianza que le tiene el cliente a uno. Entonces, certeramente, espero haber contestado a tu pregunta, no he sentido discriminación como mujer. No he sentido. Gracias a Dios en este sentido también, papi, siempre él nos ha tratado fuerte. Él no es que nos ha tratado en el sentido de que no, haz bien, no pasa nada. O sea, no, las cosas bien rectas desde el principio. Y no ha sido una contemplación ni una alcahuetería, sino que la responsabilidad uno la copia y también se transmite. Entonces, yo pienso que ahorita meter una mujer de pretexto de que estamos en desigualdad con un hombre, eso no es así. Y una frase que dijo muy bonito el otro de una amiga con la que yo he conversado, tú tienes que pelear tu propia batalla. O sea, tú no es que tienes que pedir ayuda, que te ayuden y necesitas la asistencia del Estado y de todo el aparataje social. No, tú tienes que pararte dura y tienes que demostrar lo que eres. No porque soy mujer, no porque soy hijita de tal, soy hijita de tal. No, tú tienes que dar la cara como persona, como profesional. Y yo pienso que eso te hace el respeto incluso de los hombres profesionales. Ahora, no falta uno que otro patán, no. Eso no, nadie lo va a quitar ni aquí en Macas ni en Estados Unidos que dicen que es lo máximo. Yo vivía allá, no es lo máximo tampoco en este tema del machismo y del feminismo. En ese sentido, pero con todo te encuentras. Asimismo con mujeres que son muy certeras, muy profesionales, mujeres que no se han practicado como profesionales, hombres que son una seriedad entera, un respeto como profesionales, así como hombres que no, en realidad no saben, no practican, no le meten ganas, no se han superado, etcétera. Entonces ese es mi sentido. Yo no me he sentido discriminada en ningún momento como mujer. Doctor Lupo, ¿alguna anécdota personal que nos pueda compartir dentro del trabajo con sus hijas? Bueno, pues, con Mariví tengo alguna. Con Lupita, ella recién empieza a estar dentro de nuestro consultorio, en nuestro emprendimiento profesional. Por ejemplo, yo a Marita le he hecho realizar algunas demandas de alimentos, porque a ella le gusta bastante la situación de la niñez, la mujer, todo eso. Entonces, y ella siempre decía, con mi papi hable para el cobro de los honorarios. Entonces, hay gente, mi querida Natalie, que viene al consultorio, y son gente que ya conozco de años, hijitas, gente de escasos recursos, todo. Entonces, yo digo, por ejemplo, para fijación de alimentos con investigación de paternidad, fijamos decir en 500, por decir, con la prueba de ADN y todo eso que se hace. Entonces, y de ahí, ella ya oyó siempre 500 las pruebas así. Pero hay casos de alimentos, además, que hay que dar el formato, o otras ayudas de alimentos para la mujer embarazada. Entonces, como ella maneja la situación de los formatos y todo eso, digo, da llenando, viene gente y dice, papi, ¿ya cobraste? Digo, sí, mi hija, ya te van a pagar, tranquilo. Entonces, pero, yo el momento de que, ya gracias, doctor, ellas ya habían hablado previamente conmigo, y decían que iban a pagar, quizás, después al fin del trámite y todo. Y en otras ocasiones, yo, por tratarse de gente de escasos recursos, como he hecho con algunas personas, decía yo, déjenos más, otro día arreglamos. Entonces, era después, pues, y lo chocó. Papi, vos, o sea, no has cobrado nada, dice, pero ahí delante de mí, ahorita la tarde me he pasado a llenar los formularios. Y vos no cobras nada. ¿Ves cómo me haces? Dice. Y otra vez, coge nomás, papito, haz vos mismo tú de mano. Ay, no cobres nada. Anécdota es así, ¿no? ¿Cómo visualiza usted, doctor, su empresa futuro? ¿Dónde están ubicadas sus oficinas? ¿Cuáles son sus contactos para quienes nos miran a través de esta entrevista? Bueno, el mundo de la tecnología en el marketing publicitario cada día es más extenso. Yo, al menos, pues, he tenido que adaptarme a este nuevo sistema de que se llama la tecnología digital. Le cuento, no soy experto. Tenía yo, desde hace años, cuando empezó, hasta como anécdota, una computadora Volper. Entonces, eran las primeras que salieron. Pasaron años y la tecnología se ha ido innovando con Word, Excel, una serie de mecanismos a nivel tecnológico que se necesita como instrumentos en el derecho. Y con esto también de la tecnología para pasar a audiencias a nivel de lo que establece el propio Código Orgánico de la Conciencia Judicial. Mi correo, el actual, porque no había antes correo, era solamente la casilla judicial. Todos los sábados sabemos que antes teníamos una casilla judicial que se arrendaba y se sigue arrendando al Consejo de la Judicatura. Entonces, esa casilla judicial funciona a nivel de los cantones donde uno se tiene ese casillero judicial. Y, últimamente, es el casillero electrónico. Y, forzosamente, tocó innovar muchas cosas del campo de la tecnología. Y yo, pues, para mí, como todavía, yo tenía los formatos, una serie de cosas ahí que iba acumulando en años. Y ya no podía guardar ni en los disquets, ni el CPU se me dañaba. Pero, constantemente, yo trataba de poner alguna pieza para que siga funcionando mi herramientita de trabajo. Mis hijitas, con cambio de atención, se me reían, papi, deja eso. Yo decía, como anécdota también, no, yo a mi vieja no le voto por nada. Me refería a la computadora, ¿no es cierto? Y, de ahí, pues, mi correo ahora es doctor.marino.arroba.com. A nivel de nuestra gente, me conoce. Felizmente, gracias a Dios, nuestra Amazonía es una diversidad de gente. Felizmente, tengo muchos hermanos Schwartz, mis colonos, tengo también hermanos mestizos de la ciudad y la provincia. Ellos son los que prácticamente dan publicidad a uno de lo que se ha hecho. No hay mejor publicidad, ni estimada, en el sentido de que es los años que has ido forjando en familias enteras, que has hecho con honestidad y con responsabilidad. Saber decir la verdad no es engañar a nadie, es sentirse libre. Eso también nos ha permitido dar cobertura a mucha gente en el exterior y, a su vez, ellos con sus generaciones, que mida España, Estados Unidos, trámites de salidas de país, casos que tienen acá a nivel de la ciudad. Y así, pues, se va diversificando la cuestión del campo publicitario en el ámbito del cantón de la provincia. Y también, gracias a Dios, en mi país, la gente es muy testiga de todas aquellas personas que me ven. El año de mi ejercicio, que llevo ya casi 30 años, desarrollar mi servicio profesional. A muchas autoridades de organismos seccionales, he tenido la suerte de que sigan ellos gozando de su plena libertad por haberse confirmado la inocencia de los mismos en cierto tipo de actos administrativos que se presumía habían cometido. Y se demostró que no eran culpables. Entonces, esto nos permite seguir actuando con pulcritud, con transparencia y responsabilidad. Nuestro consultorio y este emprendimiento queda en la calle 9 de octubre y domingo conmigo. El teléfono nuestro, el que seguimos utilizando, es cuando nos llaman del exterior, mi celular es el 701-312 y mi celular es el 099-4627-751. También, pues, lo que puedo decir, mis hijitas, en base al conocimiento que tienen dentro de lo que es el campo tecnológico, ellos siguen aprendiendo este estudio jurídico a lo largo también de la ciudad, la provincia y el país y el extranjero por los medios de comunicación y la situación digital para poder prestar, seguir prestando nuestros servicios a toda la ciudad. Querida Lupita, sin lugar a dudas, considero yo que es una bendición tener a un padre cerca y más aún a un compañero de trabajo. Deben haber muchas emociones en juego, muchos sentimientos del momento del trabajo, del compartir, pero hay algo que quizás no le has dicho aún a tu papá, ¿hay algún sentimiento? ¿Y cuál es tu mensaje final para la provincia de Morona, Santiago, especialmente para las mujeres? Bueno, la verdad no. Yo todo le he dicho a mi papá en el ámbito. Bueno, a veces se choca un poco la vida personal con la laboral, él está pendiente de todo lo que yo hago en mi vida personal. Entonces, a veces como que dice, sabes que esto no hagas, mira cómo te estás manejando, y ahí como que chocamos. Pero no, o sea, absolutamente todo lo que yo tengo en mi cabeza, le he dicho a mi papá, no hay algo que diga, ay, yo tengo este sentimiento y no, no le he dicho así. Y es parte de mi personalidad. Yo, por lo general, no, no tengo esa cosa de quedarme callada. Yo, o sea, a mí no me gusta algo de ti, yo te lo digo y digo, mira, esta está afectando bastante, está arrosando bastante entre la relación que tenemos. A veces me causa problemas, a veces libera la situación, otra persona también comprende y no. Pero no, papi, no tengo nada que no le he dicho, no tengo algún resentimiento y nada al contrario. Las palabras a mi papá solo han sido de agradecimiento. Él me ha dado el estudio, me ha dado todo. Yo he sido niña mimada, en la universidad he vivido donde yo he querido, me ha dado lo que yo he querido. Si me he querido ir a la playa, tome mi hija, si he querido carro, me ha dado. O sea, él ha estado ahí siempre presente. Cuando me divorcí y regresé a la casa, igual estuvo con las puertas abiertas. Entonces, no, no hay nada que yo diga, bueno, papi, sabes que en esto no me ayudaste, no me impulsaste. Discusiones a veces que hay, pero se han resuelto. No hay nada que yo no le haya dicho a mi papá. A veces yo pienso, y uno piensa, a los 30 años pensamos que sabemos todo, que ya somos profesionales. Y que a veces nuestro papá está con ideas, así que no, van con nosotros. Y bueno, es porque es viejita, pero no, yo siempre me meto en la casa y digo, a ver, no, Lupe, escucha de nuevo, ve de nuevo lo que está diciendo él, a ver si es que es verdad. Porque él ya tiene más años que yo y me quiere y a veces me conoce más que yo misma. Entonces digo, algo de razón debe tener en lo que es. Bueno, un poco proyectándonos al futuro del consultorio, yo quisiera ya golpear el tema de internacionalización. El tema nacional ya está, ya tenemos, estamos presentes en la mayoría de unidades judiciales del país. Hemos generado trabajo a personas que están en otras cantones también, en otras ciudades del país. Y mi golpe y por lo que yo estoy encarnándome, estoy dirigiéndome mucho a lo que es el derecho digital, porque pienso que ese es el futuro del derecho. Lo que es tema de marcas, lo que es compañías, lo que son delitos digitales. Entonces yo quiero prepararme específicamente en esa área y de pronto manejar consultorios jurídicos en otros países. Somos un país de migrantes y tenemos mucha fortaleza que explotar ahí, en Estados Unidos, en España, en Canadá. Entonces casualmente tengo algunos casos en Sudamérica. Entonces yo pienso de esa manera y estoy internacionalizándome. Me gusta viajar, siempre me ha gustado conocer. Entonces yo pienso que puedo explotar esas cositas y para allá vamos. ¿Me entiendes? Entonces en ese sentido. Y mi mensaje a la mujer es que nosotras vivimos en un lugar machista todavía. Morona, Santiago es una provincia machista. ¿Cuál es el deber que debería sustanciarse para eliminar el machismo? Si nos vamos a la política pública, eso ya no va a funcionar. Entonces yo quiero llegar a cada una de las mujeres. Si nosotras queremos vender Avon, queremos vender ropita americana, si queremos profesionalizarnos, si queremos ser costureras, hagámoslo. Yo pienso que una de las maneras para liberarse de estas ideas retrógradas es que la mujer tenga sustento económico por sí misma. Esa es la primera motivación que debe tener una mujer. Tú no puedes estar subyugada al maltrato de un hombre si es que tú puedes por ti sola. No me refiero solamente al sistema económico, sino también a lo sentimental, a tú no sentirte sola, a no sentirte abandonada. Ese es mi objetivo principal. Primero, encuentra para qué eres buena. Luego estudia de eso, de lo que eres buena y luego practica y luego cobra por ello. Si tú eres buena para vender, si tú eres buena para hacer pasteles, si tú eres buena para coser ropita, hasta si eres buena para estar en el Facebook. Dices, ah no, yo soy buena para estar en el Facebook, yo puedo publicar varios memes. Busca, ¿cómo puedo monetizar esa actividad? No es necesario que te vayas para estudiar, aunque eso sería lo principal, pero seamos realistas. Estamos en un medio en que estudiar todavía es muy costoso. Entonces, ese es mi mensaje para la mujer. Traten de enamorarse después de los 30. Traten de primero ser ustedes, trabajar en ustedes, porque las mujercitas somos muy nobles. Las mujercitas por amor pensamos que se tiene que sacrificar todo y no es así, no es así. Tú puedes ser una mejor persona para la otra persona si tú estás bien. Entonces, si tú estás incompleta y empiezas a buscar una persona que también está incompleta, te van a maltratar, te van a subyugar. Entonces, traten de primero romper todas sus metas, céntrense en un objetivo que sea de ustedes, que sea para ustedes y luego busquen pareja. Entonces, te hablo en este sentido, hablando de la realidad de nosotras mismas. Entonces, ese es mi mensaje para las mujeres y créanme que así van a ser muy felices, van a ser muy felices, sean madres solteras, sean que estén solas, sea que estén casadas. Siempre traten de establecer un nivel económico que les permita sustentar a ustedes un nivel de vida deseable y si tienen hijos para sus hijos. Pero no se queden ahí, no se queden ahí. Empiecen desde cero, empiecen hoy día, como tú decías, Daría, bueno, decidí hacer este programa, pero empiecen ya, o sea, de un minuto al otro. El un minuto estaba en una situación, al otro minuto decido levantarme y ponerme a vender coladas, ya. O sea, así tiene que ser, así tiene que ser, sin vergüenza, sin cosas de que me voy a tener que levantar más temprano, el guagua, que no sé qué. No, esos son pretextos. O sea, hay mujeres que han salido de mucho más abajo que uno. Yo les puedo contar historias increíbles que veo en el consultorio de mujeres que son mis respetos. Entonces, ese es mi mensaje para las mujeres principalmente. Y para, en el sentido de ofrecer mis servicios profesionales, pues en este sentido también yo trabajo con muchas mujeres que fueron víctimas de violencia, con hombres también, hombres también que son víctimas de violencia psicológica y de violencia física. Hay medios, es tedioso, yo sé, es cansado, pero hagan justicia, marquen estadísticas, cambien su situación, utilicen el aparaje estatal para protegerse. Entonces, mi consultorio jurídico, junto con esta empresa que hemos decidido realizar, está ubicado ya por 30 años, como dijo mi papá, en la domingo comí 9 de octubre. Nosotros, por lo general, ahora tenemos un derecho multidisciplinario y en la oficina misma nos repartimos el trabajo en el sentido de quién hace cada tarea. Y agradecerte, Natalí, agradecerte mucho, yo te admiro mucho, eres una mujer muy fuerte, yo siempre lo digo, yo no sé cómo haces con tres niños, me emociona mucho que estás haciendo esto. Muchas gracias a Víctor Hugo también y a esta cadena nativo marketing que también nos ha enseñado que se puede surgir desde cualquier ámbito. Son pioneros también, no, muy agradecida, Natalí. En realidad, esta ha sido una entrevista muy enriquecedora, me voy a permitir agradecerles, doctor Lupo y Lupita, por esta oportunidad, porque seguramente las personas que nos van a ver a través de esta entrevista pueden sentirse identificados y aprender que a pesar de cualquier dificultad, la unión familiar y la base que sembremos en nuestros hijos será la manera de forjarnos en el futuro. Gracias por esos sentimientos, por esas historias, por ese cariño y por ese ejemplo que nos dan. Gracias, queridos amigos, por seguirnos a través de las redes sociales y de las plataformas de Expresa Temorona Santiago. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.